El último capítulo de 4Rs O sea, no va a haber más después de este Bueno, igual sí, yo que sé Pero en principio es el último Digo igual sí, yo que sé Porque si no la gente ¿No decías que era el último? Entonces, eh Siempre dejo una ventana abierta Let's go, gente Pues Gigi's Gigi's, muchas gracias a todos Por dejarme vuestros monetes Los cuidaré con todo el cariño Del mundo, gente Gracias Y Sauda No he puesto a Sauda, gente Si son los... Si son el equipo que creo que va a ser mejor El equipo es este Dos Saiz Una de Zilli Y a Dora Simplemente para reventar balloons Esto se carga todo lo que... Es como la última vez Bats Moabs que no son bad El resto de balloons Esa es la idea, gente Así que vamos allá Eh, nada Ahora farmear un poquito El doble Saiz mola bastante Para estas rondas Lo bueno es que estos no rompen Eh, los de plomo Pero estos sí Vamos a poner esta en fuerte y fuerte Y empezamos Empieza mi imperio bananil, gente Vamos a colocar a superhéroe Que igual no veis Pero... Pero aquí va Ahí lo veis Se le ve la coronilla solo Lo siento porque no lo podéis ver, gente Es súper majestuoso Lo que está haciendo ahora mismo Es que no lo veis bien Pero ahora mismo es súper majestuoso Lo que está haciendo Creo que durante un segundo Se ha levantado así La túnica Y le hemos visto todo Pero claro, vosotros no Porque no lo estáis viendo Que lástima Que no hayáis podido observar eso Como era la skin del granjero Está muy guapa la skin esa De la muerte ¿Crees que superará las cuatro adoras? Yo espero que sí Yo espero que esto supera las cuatro adoras Bueno, sobre todo porque además Vamos a usar un... Un submarino Que no usamos contra las cuatro adoras Pero bueno Eso está bien Nah, ahora ya sabéis como va esto Esto es farmear Vas a hacer el dios... Le vamos a poner el dios del sol oscuro A Adora Por eso necesitamos farmear aquí Que dé puto miedo Y aquí ponemos esto Oh, sí Todos son mágicos Uf, menos mal Adora Todos son mágicos, gente Eso es un poco putada, la verdad No, no cae en eso, eh Poco a poco, poco a poco Yo confío en que la ronda 40 Adora se la haga Confío en ella, tío Confío en ella Adora va bien Ronda 37 Y ya tenemos un bicho de estos Holy shit Creo que me los trago todos, eh ¿Cuántos hay? Uno, dos, diez Uf, eso es muchísimo dinero ¿Os lo cargáis o qué, tío? Venga, hombre, va Creo que sí, eh Creo que sí No necesitamos nada, chavales Let's go Dale caña Eh, cuidado porque se han cargado fácilmente al Moab, eh Como si nada, tío Vamos a farmear a saco, eh Tenemos que farmear basto por Adora Y lo vamos a hacer como si estuviéramos jugando un Balonarius Elite ¡Tú, Adora! Ah, que son camuflados Me cago en mi vida Voy a perder vidas ahora Ah, Adora no ve camuflados Eso es un putadón Bueno, por ahora seguimos ahorrando Piu, piu, piu Me gusta como suena el piu, piu, piu Mierda Ahí está, ahí está Fíjate, solo les tiene que quitar eso Qué buena, tío Qué buena, Adora Podría ir aquí, sí Pero prefiero seguir farmeando a saco Vale, ahora necesitamos poner esto aquí 11.000 Igual me la he jugado mucho aquí ya Van a poder con todo esto, tío Igual tendría que haber ido ya subiendo algún personaje Ojo, ojo, Zilly, aquí he matado Ojo, ojo, ojo Nada, se lo hacen, eh Ojo, que queda uno de esos, tío Vamos a perder ahora No quiero perder No quiero perder, por favor ¡No! ¡No, Zilly! ¡Oh, Dios mío! Como muy cerca ha ido eso, ¿no? Vale, empezamos a sufrir un poquito Las consecuencias De tener a todos los personajes bajos Pero bueno Ahora tengo 50.000 Sigue aquí, 50.000 ¡Bumba! Let's fucking go Y a seguir farmeando Como locos Confío en vosotros, tío Para esto era Dora, básicamente Para estas rondas Imaginaos estas rondas sin Dora Lo que estaríamos sufriendo Estamos sufriendo bastante igualmente, ¿sabes? Voy subiendo un poquito a Dora, ¿vale? Porque nos hará falta, tío Y volvemos a colocar todo esto Y ya está, ¿eh? O sea, el farmeo está casi a tope, gente Volvemos a tener todo aquí A full, ¿eh? Ah, ahora tengo la bola esta de Dora, tío ¡Bup! Ponemos el sacrificio acá ¡Pim, pam! Para la buena de Dora Vale, bastante a full ya, ¿eh? Vamos a ir subiendo a algún Sai también, creo yo, ¿eh? Voy a seguir subiendo a Sauda, tío De esta forma Vamos a poner alguno más por aquí Solo para conseguir vidas, ¿vale? Vale, ya Con eso tendremos suficientes vidas Ahora ahorramos 85.000 Seguimos con el farmeo extremo, tío Vale ¡Pam! 51.000 Y dejamos de farmear ya dinero Oh, mierda El MOA este El BFB Ya estaría Próximo objetivo Mejorar a este Creo que Esto solo le va a afectar a Dora, ¿verdad? ¡Qué sad! Le damos aquí de nuevo Y... ¡Bum! Y ya podemos empezar a bufar a Dora como es debido Mierda, ya estamos con eso No me jodas Bueno, ya está, suficiente Vale Primero a Dora porque es la que más fácil se va a cargar estas rondas A los dos Sais y a Ezili los necesitamos para el final Voy a empezar a poner ya esto para recargar antes la habilidad Vamos a poner también esto aquí Mira, atento Ya está Nivel 20 Let's fucking go A Dora ya está el nivel 20, chat Siguiente, Sais Poco a poco Submarino arriba, es verdad Lo podría haber puesto abajo Mejor Como que no estoy ganando tanto dinero como esperaba para todo lo que tengo aquí, ¿no? Bueno, sí, sí, fíjate, fíjate Sí, 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 va bien Sí, sí, sí Cada nivel Cada ronda 4 niveles de Sais está muy fresco Fíjate que ahora Sais no está dejando que salgan Este Sais está haciéndose todo Empezamos bien, chat Empezamos bien ¡Pam! Ya estaría Next O sea, la cosa es chetar a Dora porque todos los demás chetarlos da un poco igual O sea, estos no tienen que atacar rápido ni fuerte ni nada Estos solo tienen que usar la habilidad Y por último Ezili, chat Y entonces empezaremos a ahorrar hasta tener un millón y medio de monares Y cuando tengamos un millón y medio de monares saldremos al dios del sol oscuro Para tener a Sauda mamadísima Y ya está Lo importante es ahora, los demás existen ahora Pero después 4 niveles Vale, ya está todo Y ahora ahorrar, chat La forma extrema de ahorrar esta Fíjate que en la ronda 80 la cantidad de... En la ronda 80 ya tenemos a los 4 niveles al nivel 20 Y fíjate todo lo que ganamos Creo que voy a poner más granjas para ahorrar más, tío Y ya está Ponemos aquí unas cuantas de estas, tío Que nos van a venir bien Y ya está Y ahora ganáramos una burrada por ronda, chat Todos a tope, tío Es que ya está, eh Y ahora tenemos dos habilidades de estas Y una de estas Y eso es una locura Nada, muy mamados, gente Que es la ronda 78 Mira, ahora mola porque puedo usar esto Pam Que solo me he quitado una, una de vida Buah Antes de la ronda 100 tenemos aquí a la dura oscura, eh Bastante burrada eso, eh Nada, ¿ves? Ahora ya los 6 están haciendo mucho Muchísimo Más que nadie, creo yo 300.000 lleva este ¿Cómo? Si he subido antes a este de aquí ¿Cómo lleva este 300.000 y este 80.000? 300.000 Y esta lleva 72.000 What the fuck? Let's go, let's go, let's go Uf Que apurado, ¿no? Ah, por esto va más barato Pam Pam Dios del sol Ahora Oh, qué mierda Si pongo esto va a pillar esto Ah, bueno, no No, porque solo ponemos este lado Uf, sí que ha aumentado un pelín Pero yo creo que no lo pilla Pam, 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 pam Nice, uh Oh, me sobra un montón de dinero Hemos ahorrado Estoy tontísimo Estoy tontísimo Se me ha olvidado poner Oh, Dios mío Por eso me sobraba tanto Un montón de dinero Creo que no tenemos dinero suficiente Estoy tontísimo, Chad Los superhéroes Los voy a poner ya de primeras, tío Vale, vale, vale No pasa nada Se puede hacer aún Ahora sí que hemos ido apurados Vale Uno, dos, tres, cuatro Y estos dos Y Adora ahí adentro Pero Adora ya está subida de nivel Espero que cambie de skin ahora Si no se nos lía Bueno, Adora está subida ya de todas formas Está mejorada, digamos Ah, Adora también cambia Let's go Adora mamadísima ahora Let's go Vale, vamos a poner Esto acá Con su perma Pa, 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 pa Pa, pa Vale, let's go Bueno, voy a tener que mover En un helicóptero igualmente Así que Vale Continuamos, gente Ronda 95 Con todos los héroes al 20 Madre mía, Adora Ahora está rotísima, eh Pim, pam Te falta aquí Ah, no se los da tampoco Fíjate que la perforación No se los da a estos dos Porque no les sirve de nada Bien Ese es el buffo Que le han hecho a Al alquimista Está guay Ahí os te dejo con la fiesta, tíos What's up ¿Qué pasa? Soy Ezili Mira, mira lo que te hace Ezili Bueno, la verdad es que aquí Bastante ha hecho Adora Pero Ezili ha hecho cosas Este sigue siendo el líder, eh Bueno, ahora Adora igual le quita puestos Pero mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy Sai Todo el mundo quieto Todo el mundo quieto Soy Sai Esto es un atraco Y esto de Ezili igual también viene bien Pum Vaya rango, tío La madre que lo ha parido, de verdad Nada, muy rotos ahora, eh Los DDTs pueden darnos mucho por culo, eh Igual las habilidades de Adora Me las guardo única y exclusivamente Para los DDTs Y estas habilidades para todo lo demás Y esta para los Bads Bueno, yo creo que ya hemos llegado Al momento de Se viene aquí el granjero A la fiesta Y podemos vender esto Este lo voy a dejar Porque me está dando vidas, ¿no? No hacen falta las habilidades aún, tío Estamos rotísimos Y también necesitamos una torre Para ser sacrificada por Adora De 2000 O sea que tampoco hace falta Que sea la hostia Pero igual ponemos por aquí esto Que no va a matar Sí Y para poder hacer un sacrificio bonito ahí ¿Vale? Vale, ya está todo Pum Vendido Pam Cuando Sai lo decide Se acaba la diversión Para todo el mundo Cuidado, se están colando Bueno, ya está Iba a intentar Decir Ah, no sé Que pulse la habilidad No hace falta por ahora Ezili en la que ahora mismo Está haciendo menos Pero claro Cuando empiecen a venir bats Como locos Ezili va a ser muy dios Madre mía Creo que este está siendo El 4-R más fácil con diferencia, eh Para estas rondas Estamos en la 114, tío Estamos en la 114 Y no estamos gastando habilidades Siquiera, tío Es una locura, eh Es por tener dos Sai Dos Sai Es clave aquí, tío Ojo, ojo Se van colando Se van colando Sí No No Parecía que iba a tener que usar habilidades No Ojo, tenemos que usar aquí habilidades No No No, aún no Vale, aquí sí Vamos, Ezili Ostras, que vienen muchos bats, eh Igual tiro aquí esto Hola, hola, hola Que no se carga más de un bat, tío Pero bueno, para eso está también Adora, ¿no? Pero claro 3 bats seguido y ya me han costado Mmm Me falta Bueno, ya tiene recargada la habilidad La verdad es que te puedes tirar Tendrían que venir como 6 o 7 bats, creo yo Tío, ronda 123 Como si nada Tío, yo creo que como Sai Se está cargando a los thongs Y todo lo que a Dora le costaría más Pues a Dora está como un paseo por el campo, tío ¿Quién lleva más? 2 millones Versus 4 millones lleva a Dora, tío La Dora con el dios del sol está rotísima, eh ¿Ves? Y los thongs que le costarían a Dora Desintegrados, tío Ojo, eh Ojo, eh Oye, he usado las dos sin querer, tío Me cago en mi vida He usado las dos porque paniqué Pero bueno, está bien Hemos tenido que usar la habilidad Por primera vez en la ronda 129 Ojo, que está casi llega al millón ya, eh Claro, es que fíjate Ahora todos están pegando como toca, tío 4 millones, 4 millones 5 millones Está casi al millón No es como la vez que Obin tenía como muy poco, ¿sabes? Eso fue triste Nada, esto es cuestión de size, tío Los size se cargan a los thongs A Dora o para otra cosa ¡Bum! Todos quietos Y lo vamos a tener que gastar otra vez seguramente ¿O no? Sí Mira cuántos hay Qué burrada, eh ¡Bum! Todos quietos Vale, sigue habiendo muchos, tío Voy a tirar todo ya aquí, ¿vale? Porque... Joder Es como que a Dora ahora tiene que trabajar, ¿sabes? Esta habilidad tarda muchísimo en recargarse, eh 139, tío Y creo que ha sido lo más fácil Que hemos llegado hasta aquí Con una diferencia exageradísima, tío Porque cuando no estaba... ¡Uh! Cuando no estaba a Dora, tío Teníamos que estar preocupándonos mucho por todo Pero ahora con a Dora Como que se está haciendo más fácil esto, tío Y con Ezili Para los bats, tío Muy guay, eh Deja de pegarle a Dora Que tú no estás haciendo nada Mira, mira Ya tiene otra vez esto Ezili No me jodas, tío No me jodas La ronda 140, tío Facilísima La ronda 140 Facilísimo Nada de locos, tío Es que no tengo que usar nada, tío Una habilidad, ¿no? Aquí Adora ahí fingiendo que se puede cargar ese bat como si nada Adora, lo siento, eh Pero para eso está Ezili ¡Un más! Vale, vamos a hacer esto ¡Pum, pum! No quiero que Ezili se ponga a pegarle a estos Quiero que le pegue al grande Y a Dora vamos a usar esto ya que estamos Ronda 141, eh Se pone seria la cosa aquí Deja de pegarle a este, tío Adora Estás pegándole a este Solo estás perdiendo el tiempo Este está muerto ya Ese compa ya está muerto, Adora Nomás no le han avisado ¡Mierda! ¡Uh! Let's go En verdad con esto ya me basta, ¿no? Para chetar a Dora, tío La ronda 141, eh No fue la más fácil del mundo Vamos Ezili, por favor Ezili, por favor Mierda Nada, aquí vamos a tener que cargar Es que carga muy rápido Ezili, tío Es que carga muy rápido Ezili Fíjate Fíjate de locos, tío O mira, con la bola ni siquiera tengo que usar la habilidad La voy a gastar ahora porque se... Bueno, no, voy a dejar que se junten más ¿Para qué quiero gastarla ya? Que se junten todos los que haga falta, tío Ahí viene la otra tanda Y... ¡Pum! ¡Dios! En lag, tú Pero ya estaría ¿Quién está haciendo esos pops? 9 millones de pops, tío Güey, y a Dora 10, eh No le ganan O sea, a Dora aún está Popeando muy fuerte Mira, si pusiese ahora Con los dos Sais Y este mono de hielo, tío No pasa absolutamente nada, tío Se cargan a todo, eh El mono de hielo de aquí O sea, para estas rondas Uy, que no estoy mirando Los estarían haciendo polvo, tío Porque no deja que avance, tío Y los Sais cargándose todo Igual esa podría ser la mejor estrategia, eh Dos Ecilis Dos Sais Y monos de hielo a saco Cuidado Llevamos una hora, eh De partida, prácticamente Oh, 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 oh Boom, boom Jeje Es que es la hostia Estos dos poderes, tío O no, se junta mucha morralla Boom O no, un bat Boom Fin Fin de los problemas Estos ya tienen que estar 12.000 12 millones, tío Está alcanzado a Sauda Le falta muy poco para superar a Sauda, eh A este Tien A este Sais, tío Y está 4 millones ya, tío Muy bestia, eh Uf, aquí tendré que gastar otra seguramente Sí Uf, cuidado, eh Porque me he quedado sin comodines, chat Me he quedado sin el botón del comodín Pero creo que ya no hay más ronda Además, como tardan tanto, tío Mira, se le da tiempo a recargar otra vez las habilidades, prácticamente Yo creo que ya han superado a Dora 14 millones, 12 millones, tío Y este va a superar a Dora también, eh O sea, Sais es el que más va a reventar en estas rondas Con mucha diferencia, tío De putos locos, tío Lo que están haciendo Y estas 5 millones, que se dice poco Que avancen todos los que quieran Mientras no sean de detención Ahí están Uh Mola, mola, mola Pilla primero al bad Se van juntando más Y cuando están todos haces Uh Vaya estrategia, tú Qué maldita locura, eh Odio esta skin del bad No se ve 300.000 que se lleva por petar un bad Nada De locos Uh, cuidado esto Uh, 3 bads 3 bads igual Requiere de 2 habilidades de Zilly Y 3, diría yo Oh, qué buena Zilly Se lo ha cargado, tío Se lo ha cargado Zilly El otro, tío Hemos conseguido matar 2 bads Con una habilidad de Zilly Madre mía, tío Es que va muy bien, eh Es que va muy bien Los DDTs es lo único Que se puede colar así un poco Pero, joder 6 millones lleva ya a Zilly Y 18 millones lleva a este, tío Qué burrada 17 lleva a Dora Cuidado, eh De locos, tío, esto Uh, necesitamos otra vez a Zilly, eh Uh, necesitamos a Zilly muy fuertemente Uh Madre de Dios ¿Qué es esta ronda, tío? Estamos tirando todo lo que tenemos, eh Oh, oh Uh Vale, creo que ya está hecho, eh Porque matemos a ese o no Ahora sacamos a otra de Zilly Otra habilidad de Zilly Vale, ahí Hay DDTs por ahí Molestando Zilly Te necesito ya Te necesito desde ayer Fíjate a Dora Cómo se merienda Los DDTs Es increíble Buah Que vienen más, tío Creo que vamos a empezar a perder Por bats, tío No, qué duro Más a Dora Bueno, cuidado, eh Porque está esto bastante solucionado Voy a tirar la bolita Y creo que ni voy a gastar La habilidad de Zilly, tío No, no, no No hace falta, no hace falta Vale, igual hace falta para el de allí Vamos, matadlo ya, tío No quería tirar eso Pero bueno Mierda Ahora solo tengo una habilidad de Scythe Y la voy a necesitar, ¿verdad? Guau Los DDTs ya no los frena nadie, tío Y hay que ir sacrificando continuamente aldeas, tío Y ya estamos continuamente que necesitamos la habilidad de Zilly Y esto hacemos así Pam Hostia, tío Voy a poner más, tío Para ir sacrificando Como ya queda Vale, aguantamos 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 Ojo Ahora Ahí está Le pilló el virus también al siguiente bat Nos cargamos todo No se ha llegado a morir, tío Qué duro Bien, sin problemas Los DDTs salieron como balas, tío Ronda superada, tío Madre de Dios Esto va a costar muchísimo Esto va a costar muchísimo Guau Es que ya no frenamos a los DDTs reforzados ni de coña, tío Ni de coña Ya tienen demasiada vida estos DDTs Vale, pero esto está bien ya ¿O no? Madre mía Qué potencia tienen los Joder Que me muero ¡Dios! ¡Dios, chat! ¡Qué mal! Estamos muy apurados ya ¿Van a ganar cuatro adoras, tío? No me lo creo Es que ya no da abasto, tío Los SAIs Necesitamos Cuatro SAIs Y cuatro ETHILIs, tío Vale, vale, vale Se lo hicieron Guau ¿Que no han destrozado un bad con el Zilly? ¿Cómo? Pero el Zilly tiene que cargarse un bad siempre Igual ha hecho un bad y medio Guau Se están colando ya hasta los thongs Su puta madre Los DDTs, tío Es lo que más le cuesta a SAI destruir, eh Con diferencia Gastamos ahí el combete Y no tenemos que gastar nada más, creo yo Si no vienen DDTs no hay problema El problema son los DDTs, tío Todo esto, eh Entre Zilly y SAI les da tiempo Pero los DDTs se cuelan Simplemente se cuelan Simplemente se cuelan, tío Unos muy cabrones Vale, 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 ya está Nada, nada Facilito, facilito, gente Ronda 162 Tiramos esto ahí Se los carga a todos a Dora Let's fucking go Mientras menos tenga que gastar Lo de Lo de Las habilidades de SAI, tío Mejor 30.000 lleva a Dora, tío 28.000 llevan estos 30.000 lleva a Dora, tío 30.000, perdón No 30.000 Y 13.000.000 de Zilly, tú Qué bestialidad, eh Eh, ronda 163, gente Ronda de descanso Nada, nada Total, ronda totalmente de chill Ojo, ojo, ojo Esto vamos a tener que usarlo Así, pa El lag Por Dios Tío, que ahora cuesta reventar Moabs y todo, eh Qué está pasando, tío En qué universo estamos Ya está, ya está, ya está No hay prisa ninguna Ya está, ya está hecho esto Tuve que gastarlo, tío Qué mal, eh No me ha hecho ni puta gracia Gastar ahí ese poder Porque fíjate que aún no lo tengo Vale, vale, ya está Uf Míralo, por esto Me daba miedo Vale Tenemos que gastar todo He gastado todo Para esos DDTs Pero ahora ya tengo otra vez La habilidad de Sai Joder Todo esto depende de la habilidad de Sai Ahora mismo, eh Bueno, y la de Zilly también La verdad, no nos vamos a engañar No nos vamos a engañar La habilidad de Zilly Se la saca fuerte Que haya un héroe Que pueda romper un bad Con la polla, tío Me parece increíble, de verdad Que sí, que sí Que es una habilidad Lo que sea Pero tío, es que la pulsas Y te olvidas de que los bads existen Bueno, aquí vamos a tener que gastar esto Y... ¡Pum! Y lo vamos a tener que gastar doble Creo yo, eh Ya te digo Si lo hemos tenido que gastar doble Holy shit He chetado A saco a Adora Para poder tener un segundo aquí de tranquilidad Y poner esto de nuevo Dude, qué lag De verdad Cuidado Menos mal que en esta ronda No había muchos DDTs, eh Porque no teníamos nada Ahora tenemos ya Vale, ya da igual Nada Ahí sí, sí Adora con el buffo se nota muchísimo Es una locura Vale, 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 tío Ronda 166 A punto de alcanzar a las Adoras, tío Llevamos una hora y diez aquí Vale, aquí vamos a tener que gastar esto Porque Obviamente no estaba No estaba listo para todas las otras habilidades Está bien Adora con esto Y así O sea, la cosa son los DDTs Siempre son los DDTs Si no está Adora con todos los buffos O la habilidad esta Perdemos la partida O sea, los DDTs siempre van a estar ahí Eh, puteándonos Si necesitas Necesitas esto ya siempre Necesitas esto para Para cargarte un DDT con Adora Necesitas el sacrificio Esto y esto Y aún así Nada, ves Así sí que se los cargan Pero necesitas todo, tío Bueno, y también podría frenar con Con Sai Pero es que da igual Cuando te viene un chorro de DDTs Da igual lo mucho que frenes con Sai, tío Acaban colándose Madre mía El MOAB llega hasta aquí El MOAB llega hasta aquí Bumba Vamos Ostras, no había visto el VAD ¿Sabes? Yo soy súper feliz aquí con mi vida Todos del tirón Qué bonito ha sido cuando mueren todos del golpe Se me había olvidado Mira qué bueno, tú He puesto la habilidad de CD Justo cuando el otro VAD estaba a punto de morir Mierda Mierda, mierda, mierda Guau, guau, guau Guau, guau, guau Vale, aquí viene otra rondita de DDTs Pero están muriendo todos a manos de Adora Pero estos se están colando Dios mío, qué estrés Quiero que superen a las cuatro Adoras, por favor Esto tiene que superar sí o sí a las cuatro Adoras Vale, tiramos esto No, me he equivocado de botón Mierda Gasté la de Sai, no quería gastarla de Sai Que estaba controlado esto, tío Espero no perder por esto, la verdad O sea, ronda 170 Yo ya no gasto... Continúes, eh No me jodas que voy a tener que usar esto igualmente, tío Si no sacrifico... Si no sacrifico a Adora no hace nada, tío Ronda 170, gente Ronda 170 Si se pasa dos rondas más, supera las cuatro Adoras Creo que era 170 lo de las cuatro Adoras ¿Alguien puede chequear? ¿Alguien puede chequear? Yo no puedo salir de aquí ahora mismo Guau ¿Más en la misma ronda, tío? Dios mío Es que cuando no paran de venir, tío Ah, no hay nada allá en el campo 172 fue a las cuatro Adoras Vale, 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 vale O sea, tiene que superar tres rondas más Esta la han superado Vale, directamente Habilidad de Zili para el VAP Aquí vienen los DDTs Calma, calma Paciencia, paciencia, paciencia Y pum Vale, muy bien ahora, eh Se la hacen, gente Yo confío Voy a tirar todo esto un poco Para ahorrar esta habilidad, básicamente Me da mal rollo esto, eh ¿Cómo puede ser? Holy shit, eh Cuidado, eh No me jodas No me jodas He tenido que gastar esta habilidad por estos La tenía que haber tirado hace dos años, tío Lo malo de tener dos estos es que no sabes cuánto es el cooldown del primero Para aquí viene, gente Si superemos esta ronda Superamos a las cuatro Adoras, tío Ah, no, si superamos la 173 sería Bueno, lo bueno es que ya se me está curando esto Vale, esto es a fuerza bruta, gente Pum, paramos aquí Ah, esto a fuerza bruta, pues ya estaría, tío A fuerza bruta para esa estadora aquí Con 46 millones de Pops, tío Qué burrada Vale, tranquilito Volvemos a poner esto aquí Pum, pum, pum Vamos a seguir con el buffo de todo Oh, aquí están los DDTs Tranquilitos, tranquilitos Facilito el tutorial Tiramos esta habilidad Y los Saiyajan se encargan de esto, gente Ronda 173 Exacto Nada, los Saiyajan son la clave aquí, tío Totalmente Para los Tomks Adora puede matar a todos los demás Pero a los Tomks, tío Les cuesta muchísimo Vamos a hacer la de Nada, nada, si son solo Oh, 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 cuidado Pum, pum Esto para los DDTs O sea, para los Bugs Buffamos a Dora al máximo Si vienen más DDTs podemos redestruirlos Pero creo que no están viniendo Ahí ha venido un DDT Eso no es absolutamente nada Aquí vienen más DDTs No, oh, los Bugs ya van muy rápido, tío Uf, los Bugs ya van muy rápido, tío Necesitamos el Zili, pero Pero aún así lo veo feo, eh Damos el Zili Y no sé yo, tío Le está costando, vale Vale, sí, sí Otra habilidad de Zili y ya está Pero claro, recargamos la habilidad Oh, Dios mío Que no saque nada Let's go Se puede, se puede, se puede, se puede Se muere ya Se muere ya, gente Oficialmente acabamos de superar la ronda De las cuatro adoras, tío Let's go Oh, Dios mío Vale, creyente Me acabo de quedar sin nada Me acabo de quedar sin comodines, gente Dos rondas más que adoras por ahora, gente No, porque no superamos la ronda Contamos cuando se supera la ronda Ahora mismo estaríamos hasta la ronda 173 Si morimos ahora Pero si la superamos Eso no la llevamos ¿Dónde está atacando Adora? ¿Qué hay aquí, tío? Zongs Vale, lo bueno es que ya tenemos esto recargado de nuevo, tío Y eso es la hostia Las habilidades menos importantes ahora mismo son las de Adora Si tenemos que gastar una habilidad para chequear algo Adora Siempre No podemos hacer más que esperar a que Zilly se los cargue Ahora mismo los bats tienen demasiada fuerza Como para que Adora a fuerza bruta se los cargue 175, tío Qué burrada Cuidado Aquí Puse el botón que no era Puse el botón que no era Va, ¿qué hacemos, tío? Gasto continuo Es que le he cagado yo, tío Es que le he cagado yo No, no ha sido eso, tío No ha sido por ellos Ha sido culpa mía Le voy a dar, eh Le voy a dar Teníamos básicamente las habilidades recargadas 500 solo Le doy, tío Le doy, tío Me merezco No gasto más, eh Pero me merecía perder eso Ahora es lo que viene Voy a intentar esto No, 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 no Ni eso ni hostias tú Vale, sí, se los cargó, se los cargó Necesitas todo, eh Para que Adora haga algo contra los DDT Necesitas todo absolutamente Qué burrada Gente, dentro de poco aquí Bandera españita ¿Ves, tío? Se la hacían, se la hacían Se la hacían, eh Se la hacían, tío Ah, el continué estaba bien gastado Es que van ya muy rápido los DDT, tío A otro lugar A intentar colarse, gente Qué burrada Es mucha ronda, tío Es mucha ronda, 175, eh Estoy flipando muy fuerte Boom No veo nada, tío ¡Oh! ¡Que se cuelan! Había bats aquí, tío O sea, DDT es aquí Estoy desnudo ahora mismo Ante los DDT No puedo hacerles nada Si quieren, eh Ojalá sean solo bats Como vengan DDT, tío Estamos perdidísimos ¿Cómo se pueden estar colando los MOAPs, tío? Vale, vale Creo que nos libramos, gente Vamos a chetar a Dora todo lo que podamos Y ya el bat nos encargamos ahora Madre mía esto Madre mía esto Está fatal, eh 177, gente Eso es una maldita locura, tío 177 Y se la pasan Y estas se la pasan, tío Muy, muy bestia Muy, muy bestia, tío El wombo combo 58 millones contra 61 millones Este Sai ha vuelto a pasar a Dora ¿Vale? Everything No Tío, lag No No Ha sido lag, chat He pulsado el 8 muy fuerte Y tenía una habilidad Nada, ya no voy a gastar más Pero que conste que se pasaban más, tío Se pasaban más Pero ya es demasiado estrés para mí Demasiado estrés, gente El que quiera probarlo Que lo pruebe Yo lo dejo por aquí Ronda 178, tío No puedo ver No puedo ver los pops Bueno, nos acabamos de mirar Madre mía todo lo que viene Todo esto se lo hacían fácil, eh Los DDD son el problema Los DDD son el problema La culpa del lag, gente Si no hubiese lag Y yo pudiese pulsar el botón bien Pero pulse Puse el rápido Y le quité el rápido Y ya Los DDD Estos habían pasado un montón Y luego estuve spameando El botón de la habilidad Y ni de coña Pero bueno, gente Yo creo que una hora y 25 minutos de ronda Creo que está bien, ¿no?